La extrema derecha crece cuando la izquierda no ha sabido hacer políticas de izquierda, pero ahí se ha parado. Pero se utiliza un poco el muñeco para que después utilicemos el voto útil, que vienen los terribles bárbaros. No, porque además esta fuerza política de extrema derecha es eso. Hay que hablar de fascismo, no, no, mire usted, el fascismo tiene una capita, un barniz de política social, recordemos. Estos señores no, estos señores son neoliberalismo puro y duro, privatización de sanidad, privatización de la educación, y recurren a determinados tics, a determinadas ideas de la bandera y de España, que están muy en el aire, sin concretar qué España quieren y qué españoles son los que viven, pero bueno, esto a veces pues tiene un predicamento en determinada población. Estaban en el PP, estaban incluidos en el PP. Ha habido un momento que el PP con su crisis, con sus vaivenes en el tema de Cataluña, que digo una cosa, que digo otra, pues ha permitido que aflore esto que venía ya del franquismo. Incluso antes que el franquismo. Yo mantengo la tesis de que el Franco es hijo del franquismo. El franquismo era anterior a Franco. Viene toda una historia desde la contrarreforma. Que Franco cogieron esas ideas, la unión del trono y del altar, la supresión del pensamiento, la no libertad, pensar que España es una sin que haya diferencias de ningún tipo de nacionalidad. Y eso lo representó Franco. Y ha continuado después de la muerte del dictador. Y hay fuerzas políticas que lo han vuelto a sacar, pero para utilizarlo, para recoger esta gente que hay ahí. No tienen un discurso coherente que no aguante la realidad de los hechos, pero claro, hay gente que está de acuerdo y les vota. Y me parece muy bien. Es de verdad, la gente que lo ha votado, lo ha votado. Y eso desde luego es así y hay que aceptarlo.